Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien. Estamos haciendo un nuevo video en el canal. En esta ocasión estamos con nada más y nada menos que con el... ...tercer... ...episodio de Partyheart. Honestamente no me acuerdo, no llevo la cuenta. Pero sí, estamos con un nuevo capítulo de lo que vendría siendo Partyheart. En esta ocasión estamos en lo que parece ser un barco. Vamos a hacer lo primero que yo siempre recomiendo con este juego. Que me hago cuenta que es lo mejor. El ponche. El ponche, activar el ponche. Y este cosito de acá porque están en media fiesta. Lo cual nos sirve bastante. Aquí técnicamente creo que hay para... Uf. Uno, donde está ese guardia, perdón. Uno puede tirar a la gente al agua. Pero... Ahorita no es la mejor idea. Honestamente porque está muy cerca. Y lo que haría básicamente es que nos atrapen. Cosa que no queremos. Las cosas como son. Es algo que queremos evitar a toda costa en este momento. Ok. Tenemos a 7.39. Vamos bien. ¿Dónde hay un... Teléfono, 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 teléfono. Acabo de ver dónde está el teléfono. Pero me voy a meter aquí porque ese pareciera que se va a morir ahorita. Y no quiero que se mueran cerca. Porque lo único que lograría básicamente sería que me culpen a mí. Cosa que obviamente no quiero. Ahora, tenemos un cambio de ropa. Lo cual es genial. Porque si llegara la policía. De pura casualidad. Hacemos una llamada. A ver quién llega. Porque en este no me acuerdo quién llega la verdad. Pero... Si... De pura... Oh, ya vi. Está esta gente aquí de la izquierda. Que básicamente son bombas y invatan gente. Pero bueno. Sí. Tenemos el traje. Que básicamente si la policía llega y nos ve. Si lo activamos nos deja de perseguir. Porque cree que somos otra persona. Entonces me parece que es una muy buena opción. Activaron las bombas. Solo que no hay... No pasó mucho la verdad. Activamos esta otra de acá. Y quiero ver qué otras opciones tenemos. Porque... Uff. Es que... Falta todavía mucha gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Súbete por acá. ¿Por dónde salgo? Uff. O sea. Me sirve y no. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos que seguir bajando. Pero es que ocupo que el guarda de seguridad este se vaya o se voltee o haga algo. Porque ocupo moverme. Ocupo moverme donde estoy. El problema es que... Bueno. Si la policía va por ahí. Y yo me voy por acá. Teóricamente no tendría que tener mucho problema. ¿No? Digo yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Si yo... Aprovecho y uno ahí... Rapidito. 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 Me quedo por acá. No estoy haciendo nada extraño. No estoy haciendo nada extraño. Me voy. Me vengo. Me vengo. Sigo por aquí. Sigo por aquí. Sigo por aquí. Y ahora. Si yo técnicamente... Entro aquí. Salgo por acá. Y me vengo por aquí. Nadie vio que pasó nada. Absolutamente nada. No hice nada ni nada. Todo bien. Todo tranquilo. Yo donde estoy. No hay ningún problema de nada. Quiero decir guarda. Para donde estoy. Uy. No escribiré para acá. Casi, 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 casi. Hago el combo. Pero no me salió la verdad por la policía. Pero bueno. No importa. No importa. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Si yo me vengo por acá. Salgo aquí. Ok. Pero no me sirve. No me sirve esto ahorita. Esta va a estar particular. Porque yo creo que ya no tengo más trampas para hacer nada. Creo yo. ¿Será que puedo hacer otra llamada? No. Ya no se puede usar este teléfono. Quisiera ver si abajo pudiera hacer alguna llamada. Lo cual sería genial. Pero no sé qué tan posible es. La verdad. Las cosas como son. Como que el de seguridad de aquí abajo se mueva. Se mueva, se mueva, se mueva. Porque. Si empieza a perseguir algo por el cielo. Probablemente esté muerto. Rápido, rápido. Y listo. Nada de yo. Ni pasó nada. Me acabo de quitar un gran peso encima. Porque este. Ahora esta mente es muy dolor. Las cosas como son. Así que. Lo que deberíamos de hacer. Espera. Que la policía recoge el cuerpo y se vaya. Ahí está. Ahora yo bajo sin ningún problema. Y quiero ver si puedo utilizar. Este teléfono de acá. Hago una llamada. No sé si va a venir alguien o no. Honestamente lo desconozco. Pero. Lo que sí ocupo es. Con permiso, con permiso, con permiso. Aquí nadie oye nada. Yo sigo, 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 sigo. Sin problema alguno. Y. Aquí salgo por acá. Voy a empezar a bailar. Para que se vaya una de las dos. Uf. Es que viene este. Bueno. Me sirve. La verdad me sirve. Uno menos. Ok, ok. Vamos bien. Vamos bastante, bastante bien. De hecho. La cuestión ahora es quitar a toda esta gente de aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo que podría hacer es empezar a matar a un montón de gente, a lo loco. Cuando venga la policía, ponerme el traje. Ahora. No sé. Qué tan factible vaya a ser, vaya. Es. Es. Es medio complicado. Es. Es un tema delicado. Bueno, si me voy por acá. Uf. Es que viene este vaquero, ¿no? Bueno, si este se va y el vaquero es. Ay, pero viene el otro. Ok. Bueno, técnicamente, si estos dos están aquí, yo puedo hacer esto acá. Tú, 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 tú. Y listo. Dos menos, ¿no? Técnicamente. En buena teoría. Y este video de esto, entonces yo. Debería venirme por acá sin ningún problema. Nada ha pasado, nada ha pasado, nada ha pasado. Todo bien, todo tranquilo. Yo estoy aquí sin ningún problema de nada. Ahora. Si ese mesero se va y yo hago así. Me vengo por aquí. No, nadie me vio. Creo que se buggeó el juego. Porque ese no sé dónde salió, la verdad. Yo estoy aquí tranquilo. No ha pasado nada. Yo estoy despreocupado por la vida. No sé qué ha pasado. Yo nada más hago aquí. Estoy bailando, estoy bailando, estoy bailando, estoy bailando. Uf, es que viene este bajando acá. Uy, vienen dos bajando. Ok, ok, ok. Puede que me sirva, puede que me sirva. Y listo, salimos aquí. Aquí no hay nadie. Este personaje acá creo que está mal. Diría yo, porque parece que aquí haya alguien. Pero bueno, digo yo. La verdad no sé. Uf, es que no se están yendo. Es el mayor problema que tengo ahorita. Que ninguno se está yendo. Yo voy por acá, yo voy por acá. Sin problema alguno, sin problema alguno. Amigo, ¿no te gustaría eso como irte? Pura casualidad. Uf, no. Uy, este va a dar ese cuerpo, ajá. Si hubieran pocos, como por ejemplo, solamente estos tres juntos. Me la hago así, pero o sea, de un solo. Pero ni la pienso. Pero no es el caso. Así que... Esperemos un momento, a ver. Tiempo de bailar, no, váyanse, váyanse. ¿Por qué se vayan? Eso es todo lo que ocupo. Me sirve este personaje que está yendo solo acá. Me sirve, me sirve bastante. Nada más tengo que llegar a tiempo, nada más tengo que llegar a tiempo. Me sirve. Si ya me meto acá, salgo aquí, y aquí me quedo acá, y salgo por acá. Y listo. Ahora, aquí. No, 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 no. Ahí está. Uf. Cuatro personas nos hacen falta. No, ah. Ese no está. Se me olvida que ese no está. Uy, agente, tiene que venir a ver esto. Gente, por favor, tiene que venir a ver esto. Y me queda, literalmente, solo un cuerpo. Entonces. Si yo vengo por aquí. Bueno, me voy a quedar acá, porque después la policía sube, me ve. No, no sé si me puedan arrestar. Honestamente, no lo sé. No, no, no quiero. Pelear con el destino, vaya. Un momentito, un momentito. Uno más. Dios mío. No, pero no se mueve a dónde está. Bueno, me sirve, me sirve, me sirve. La verdad me sirve. Si yo subo ahorita acá, aquí. Y. Técnicamente. Estamos. No ocupe el cambio de ropa. Entonces. Perfecto, diría yo. Estamos, ¿no? Sí, estamos. 39 de 39. Fácil. Fácil, fácil, fácil. La verdad. La cuestión es que no sé por dónde va. Porque no lo estoy controlando yo. Ah, ok. Ya, qué susto. Yo no sé por qué pensaba que se ponía a bailar en el centro del bote. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? De la historia. Ah, sí. No, no, no. 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 Uy, de lo que nos acabamos de enterar. Pero bueno, siguiente mapa. Y bueno, estamos con el siguiente mapa. En este caso somos Katie, si no me equivoco, creo que se llama. Somos la hija del detective. Lo cual está bastante bien, pero bueno, aquí tenemos estabilidad. Básicamente tenemos en una fiesta, no sé por qué, tiene un panda que mata gente. Pero bueno, el punto es que en este mapa es un poco, digamosle, complicado por el simple hecho de que no hay donde esconderse. Si se dan cuenta, no hay lugar donde esconderse. Entonces ese mapa es... Se las trae. Dejémoslo en que se las trae. Activamos esto y nosotros venimos por aquí sin ningún problema. Y acá va a llegar la persona que estaba buscando. Que es básicamente esta gente de aquí. Que nos va a dar algo que ocupo. No, no me va a aclamatar. Ok. Ocupo dar la vuelta. Así que me voy a dar de seguridad. Consigo el objeto y que tenemos ropa de repuesto. No está mal, no está mal, no está mal. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Activo esto. Uno menos. Si le doy hacer una llamada, ¿quién viene? No puede ser. Ok. No tuve que haber hecho la llamada. No tuve que haber hecho esa llamada. Ya de una vez se los digo. Si vienen en la parte de abajo, vienen zombies. ¿Qué pasa con los zombies? Atacan a todos. Literalmente a todos. Literalmente a todos. ¿Y qué pasa? Los convierten en zombies. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Porque matan a todo el mundo. Literalmente a todo el mundo. Entonces, se convierte muy, muy difícil. Es, no tuve que haber llamado. Ahora, esta vez me arrepiento mucho. Tengo que tener cuidado. Porque se van a poner a perseguir a todo el mundo. Y a convertirlos en zombies. Nosotros vamos a venir aquí. Y esto de acá. No, no, no. Seguridad, 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 seguridad. Uff, uff. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Porque si yo... Ay, no, no vine nadie todavía por atrás. Que increíble. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, tengo que tener mucho cuidado. Porque empezó a morir gente. Por el ponche que envenené. Y hay muchos zombies. El problema es que si yo creo que si matamos a un zombie. Eh... Nos... Igual nos denuncian a la policía. Entonces, tengo que tener mucho cuidado. Tengo que... No estar tampoco tan quieto como estoy ahorita. Sino que tengo que identificar dónde está. Porque nos van a empezar a perseguir. Lo cual... No es muy bueno que digamos... Corra, corre, corre. No, me están persiguiendo. Ya me están persiguiendo. No puede ser que ya me... No, me lo puedo creer. Ya me están persiguiendo. Ok. Eh... No. No, no, no. Ok, 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 ok. No, este... Este mapa es lo que tiene. Este mapa es lo que tiene. Los zombies. ¿Para qué llamé? ¿Para qué llamé de verdad? Si yo... Hago así. Fuera este. No. Vienen más, vienen más. No. No. Lo bueno es que desaparecen de la nada. Cuando uno los mata. El problema es que... Estoy en racha. Estoy así, pero una muy buena racha. Muy, muy buena racha. Seguimos, 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 seguimos. Con cuidado con los que son humanos como tal. Y... Porque si nos ven matando, obviamente no les va a gustar y me van a denunciar. La cuestión es que... Ya creo que no quedan humanos como tal. O quedan muy pocos. Entonces creo que si aprovecho. Creo que podría. Porque no me acuerdo si se vuelven a convertir. Honestamente no me acuerdo de ese detalle. Si se vuelven a convertir es un problema. El cual por el momento no estoy teniendo. Y eso me gusta. Porque creo que me quedan nada más dos personas humanas como tal. Que... Por ejemplo, si yo aprovecho ahorita y... Hago así. Menos. Un zombie menos. Ok, 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 ok. Y... Otro para acá. Si llego aquí, se va el zombie. Otro menos. Creo que quedan nada más esta muchacha como humana. Y creo que me quedan dos zombies. Y listo. Luego, bueno, este personaje lo que tiene es eso que hace. Que patea. Y... Una persona está muerto. Ah, nada, me queda este de acá. Ok. Luego nuestro personaje es que cuando... Digamos, cuando va a matar a alguien lo que hace es que lo patea. Y lo duerme. O sea, lo noquea. Y luego apuñala. Y listo. Hasta aquí. Este nivel. Obviamente, creo que lo hicimos de la forma... De la mejor forma posible. Que fue básicamente que los zombies... Eh... Vaya, se comieran. Por si no, de alguna forma. A la mayoría de personas. Eh... Y eso nos falseditó todo. Ahora sí, un poco de la historia. ¿Por qué fue eso, Mr. West? Tired, creo. Estaba chasing esta nuttión por meses por ese punto. Y ahora que Katie fue confirmado estar en su compañía, era mucho para un hombre a tomar en. ¿Cómo pensabas que Katie fue involucrado, Mr. West? She was always one to be driven by a danger, correct? It's a strange, fucked up situation you're in if you're hoping. Praying that your own daughter had been snatched away by a madman. It was better than the alternatives. It must have crossed your mind that Katie was, in fact, the killer all along. It would have been clever, really. Faking her own death to escape an abusive father. How was your relationship with your daughter, Mr. West? God damn you. God fucking damn you. Uff, uff. Ok, la historia cada vez se pone más intensa. Vamos a hacer un último mapa y terminamos. Y bueno, el mapa más rápido de todo el juego. Entonces, me parece, me parece. Aquí tenemos granada de humo. Lo que significa con esto es que yo agarro. Pongo granada aquí y pongo una granada aquí. Ah, bueno, no puedo activar todavía, pero bueno. Despíltese porque me patearon. Lo que tiene este mapa, digamos, es que, digamos, no hay teléfono ni nada. Entonces, por más que llamen a la policía, no me pueden hacer nada. Lo que me pueden hacer es, literalmente, patearme y noquearme. Eso es como todo lo que pueden hacer. Y listo. No es como que puedan hacer otra cosa. Literalmente es, literal, el mapa más rápido de todo. De todo el juego. Y es muy, muy literal. Pero bueno, tres mapas en un solo video. Veamos qué nos cuentan de la historia. Y ahí dejaríamos el capítulo del día de hoy. Vamos a ver qué nos cuentan. No, 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 no. Chances are, it's what she wanted anyway. To be one of his works of art, so to speak. Fuck you. I was ready to put a bullet in the back of his head there and then. It would have been so easy, so satisfying. It was what he deserved. What changed your mind? I'm a cop, Darius. The American people rely on figures like myself to uphold the law. Killing him would have made us one and the same. How very noble of you, John. Once again, fuck you. But you know, the world is a funny way of showing gratitude for such selfless acts. I assume you're referring to the blinding light that apparently engulfed your car. I still have no idea what it was or what caused it. I guess this terror of darkness has somehow found a friend in the light. And of course, when I came to, I found my car had made a strong connection with rather incompatible foliage. Worse still, my backseat was devoid of serial killers. 5 mapas nada más y terminamos la historia. Cuando finalice, sinceramente me gustaría jugar Party Hard 2. Que yo nunca lo he jugado. Es decir, no tengo la menor idea. Y sí, es básicamente lo que me gustaría cuando terminemos Party Hard. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.